Hola muchachos estamos de vuelta con un nuevo episodio de ARK y este día nos encontramos aquí con nuestro querido y poderoso gladiador el cual pues también nos está saludando y bueno vamos a comernos a este sujeto que no se que hace aquí y en el día de hoy muchachos vamos a hacer algo que en el capítulo anterior les había comentado y es que recuerden que les dije que hoy iba, bueno no precisamente hoy pero les dije que íbamos a fusionar el ADN de gladiador con el de ese alosaurio para crear una nueva criatura aún más poderosa que estos dos así que muchachos es lo que vamos a hacer este día y primero que nada vamos a ir primero al laboratorio porque bueno dije dos veces la palabra primero, bueno es que ya saben que me gusta hablar de esta forma tan pues tan mala así que muchachos vamos a prepararnos, no esperen 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 que necesito meterlos de una manera distinta a ver es que esto se va a hacer así y este que me siga y tengo que ponerme detrás del portal para que me sigan y se metan solos a ver ahí está, creo que ya entraron, perfecto, oh por cierto estoy viendo aquí el nombre de este este muchachos fíjense, acuérdense que cuando ustedes me pusieron las ideas de nombres para todos estos en ese mismo episodio yo también les había preguntado, no sé durante un momento les pregunté que habían desayunado y muchos me pusieron cereal y me equivoqué y le puse ese nombre, pero bueno ya dejando de lado esa payasada oye que haces, es que está haciendo ejercicio gladiador, ya saben es un gladiador y le gusta estar en forma ahora vamos a hacernos que nos siga, tenemos que conseguir el ADN muchachos así que para ello vamos a utilizar una técnica muy pero muy especial y muy avanzada tecnológicamente que ahorita se van a sorprender, es que me está dando risa porque bueno cuando lo vean les va a dar también risa de la técnica avanzada tecnológicamente pero vamos a hacer que me siga primero este porque está como que está como que atorado eh, uy no puede salir, esto es como las networks que a mi también me pasó lo mismo que a Rubius y que a PewDiePie y que a todos los grandes youtubers que firmaron con una network y después se dieron cuenta que no era lo adecuado yo por ejemplo estoy en Machinima que es una network que ya les digo que tengan cuidado y no precisamente con esta network sino ya hablando de todas en general porque primero que nada el detalle está en que pues cuando tengan un canal y eso no firmen con ninguna network a menos que tengan ya 4 millones de suscriptores ahí ya las networks se van a poner finas y les van a ofrecer cosas realmente serias pero si tienen menos de un millón de suscriptores y eso no acepten ninguna a ninguna network es mejor estar así sin nada y no se preocupen por el copyright si suben contenido así como en este canal que no tiene ni audio, bueno que no tiene ni música ni nada con copyright pues no van a tener ningún problema pero pues les digo yo en ese momento pues como yo pensaba que mi canal no iba a crecer ni nada ni siquiera le daba importancia a YouTube ni nada o sea tenía mil suscriptores o menos entonces me daba igual no le tomaba importancia entonces acepté la solicitud que me enviaron y todo pero vaya o sea yo no sabía lo que conllevaba todo eso así que bueno me toca esperar un año a que liberen el pobre canal y pues ni modo ya les digo es un consejo para los que van comenzando para los que pues quieren entrar en una network no lo hagan a menos que les ofrezcan cosas realmente serias pero les digo eso nada más pasa cuando ya tienes ya tienes más de un millón o dos millones de suscriptores ahí es cuando te van a ofrecer cosas realmente útiles pero si no es así si tienes un canal pues de menos de un millón o algo así pues no es bueno firmar con ninguna network así de o sea cualquier youtuber les va a decir eso cualquier youtuber ya de tiempo les va a decir eso yo apenas tengo un año subiendo videos aunque el canal lo abrí hace dos pero también pues se aprende entonces pues yo en ese tiempo pues como no tenía un canal grande ni nada ni le daba importancia pues no sabía que no era lo adecuado firmar con ya ya con ya ni siquiera solo con la network en la que estoy sino con cualquier network y de hecho incluso youtubers grandes muy grandes por ejemplo pewdiepie está igual él de hecho está esperando a salirse de su network o a que termine su contrato para él ya no estar con ninguna network y es el youtuber más grande del mundo imagínense entonces él está en ese mismo proceso y eso que ya lleva muchos años y es el más grande pero bueno muchachos aquí tenemos el adn de nuestro querido gladiador ya dejando de lado esos temas pues ahora sí gladiador ha podido liberar literalmente pues parte de su adn y esa es la técnica especial de la que les hablé muchachos a ver que tiene de tecnología avanzada pues es que es tecnología avanzada porque biológicamente el cuerpo humano o el cuerpo de los dinosaurios es perfecto no sé por qué dije cuerpo humano pero bueno vamos a esperar también a que el alosaurio tenga ganas de pues a lo mejor con perrito bueno no sé qué tendría que hacer aquí pero a ver perrito por favor es que le llamé pero no sé por qué es para que para que viniera a darle ánimos al alosaurio para que pues para ah ya sé qué pasa es que a lo mejor la doctora necesita darle a alguna especie de laxante a ver es que necesitamos el adn de estos dos muchachos para dárselo a dodín y que podamos crear a nuestro nuevo dinosaurio que va a ser la función oye yo oye yo acabo de tirar uno mira pues hablando aquí de cosas que dan o que tienen que liberarse pues hemos liberado ahí un trozo nuestro y este sujeto no sé por qué siempre los osos no me gusta que estén caminando cerca porque hacen que todo tiemble lo mismo cualquier otro dinosaurio de hecho es extraño porque los t-rex cuando caminan no hacen no hacen eso o sea no no vibra la pantalla ni nada pero los osos sí y eso que son más pequeños o sea es una locura que solamente ark pues tiene y este no hace nada es que le estoy dando a la zeta para que haga de su de las suyas pero no oye mira mira que estaba volando vieron eso a ver a ver a ver a ver espera espera que estaba volando vieron a me dio la sensación como que estaba flotando verdad en la montura pues a lo mejor fue un fallo pero no sé que estaba estaba medio extraño no le estoy dando la zeta que es donde ahora ahora sí que es para que pues expulsen su adn a ver a lo mejor esto no es un adn oye si le doy a perrito también hace a ver no quiere oye perrito no quiere es que a lo mejor ya desayuno a ver no no hace nada que pasa es que perrito es que mira perrito desayuna flechas es que es lo más rudo que puede haber es como los piratas oye este que hace aquí y usted que hace aquí este parece anciano verdad este es el papá de los terror birt a ver y si se dan cuenta todos los terror birt pequeños salieron de este color a ver oye no se oye mira su pelaje me llama la atención bueno su plumaje y está como que muy suave verdad da ganas de hacerse una almohada con esto verdad y si lo matamos y si no 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 mejor no vamos a dejarlo ahí y ahora vamos a decirle que se quede quieto nos llevamos a la doctora muchachos porque a ver ya estuvo de que esté en esta zona demasiado tiempo la vamos a llevar a donde debe estar que es en el laboratorio y después nos vamos no no espera 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 que ese sujeto está herido así que a lo mejor necesita ah por eso estaba la doctora ahí oye pues ya sabemos porque la doctora se encontraba en esa zona ahora vamos aquí a oye es que también dodín tiene buenas plumas eh es que vean como que son muy brillosas y suaves al mismo tiempo bueno esta es la máquina especial de dodín muchachos en la cual tenemos que introducir el adn de clareador y del alosaurio para fusionarlos y crear así una nueva especie sumamente poderosa muchachos ustedes creen que esto no funciona se van a sorprender porque dodín y sus aparatos son perfectos ahora dodín por favor hasta ahí tus trabajos y no hace nada por favor dodín oye ven para acá dodín eh pero qué te pasa pero tranquilo tranquilo ahí estamos dodín ahí está ahí está está revistando sus aparatos es que luego no se decide ahora mientras dodín está ahí haciendo pues sus investigaciones bueno más que investigaciones ahora se está poniendo manos a la obra o alas a la obra eh oye saben que me quería poner esta equipación pero me doy cuenta que me gusta más la tradicional verdad es como la que nos caracteriza aquí en el canal se acuerdan que esta es la que hemos utilizado desde pasadas temporadas así que yo creo que vamos a mejor vamos mejor a arreglarla y así sirve de que pues tenemos nuestra equipación es que esta me gusta más verdad y creo que imagino que a ustedes les gusta también esta por por cómo se ve ya que realmente da lo mismo o sea nos protegen igual ambas armaduras y y dalo pero esta es mucho más bonita que la otra verdad entonces vamos a ponernos esta de hecho vamos a tomar un poco de color para ponérselo al casco y que es este color que me encanta bueno aquí en arc en la vida real yo no tengo color favorito es que yo soy como un viejo cascarrabias eh yo yo en la vida real soy como esos señores malvados que salen en las películas que soy como el señor scrooge bueno a lo mejor muchos no conocen esa historia pero es como ya tiene muchos años de hecho es una un cuento de creo que es de charles dickens yo no me acuerdo si yo no me acuerdo si es de charles dickens bueno es que para los que no entiendan de qué estoy hablando es de eso es un escritor pero ya no me acuerdo eso también hay caricaturas y dibujos animados de del señor scrooge pero por el momento no me acuerdo de ninguno en específico ahora tenemos ya nuestra hermosa equipación oye me gusta esta combinación entre el traje acá de soldado o táctico con el sombrero de como de vaquero no es que queda como que el típico el típico norteamericano loco que anda ahí disparando por todos lados pero bueno llega aquí el momento muchachos de descubrir si dodín lo ha logrado una vez más y muchachos ustedes creen que dodín no es capaz de hacer esto pues creo que se están equivocando si no lo creen así muchachos están listos abrimos y ahí está se han dado cuenta dodín es un mago bueno no es mago es un científico a lo ha logrado crear un híbrido entre alosaurio y gladiador bueno es que les alosaurio ya se me olvidó su nombre pero no sabemos qué va a salir ahí el huevo dice alosaurio pero tranquilos no es un alosaurio es una es una criatura distinta ahora para abrir ese huevo ya saben muchachos bueno no es un huevo acuérdense que es una cápsula de dodín vamos a utilizar pues algún color interesante ya sabe que estos estas cosas se activan pues utilizando las bengalas que digamos es así funciona la tecnología de dodín ahora vamos a llevarnos yo creo que el verde no no porque el verde lo utilizamos para domesticar no es que el verde es veneno acuérdense vamos a llevarnos es que hasta mis propias payasadas se me olvidan morado morado está bien es el color de vegetita así que nos vamos a llevar esto y vamos a ir directamente a crear el híbrido entre alosaurio y por supuesto gladiador es que digo gladiador porque gladiador no es un carnotauro común y corriente es un es un verdadero gladiador no sabemos qué es lo que va a salir puede salir un tigre pero no creo que salga un tigrex porque pues porque sería como que muy típico y dodín no está acostumbrado a hacer cosas típicas verdad ya sabemos cuando creó a su hijo todos esperábamos una criatura pequeña y salió junior una bestia entonces creo que podríamos esperarnos cualquier cosa no sabemos pero tiene que ser algo poderosísimo tomen en cuenta que vamos a combinar a dos guerreros muy fuertes tanto gladiador que es un guerrero ya de pues de batalla de grandes años y aparte está bueno está mal dicho eso de grandes años bueno lo importante es que también vamos a combinar al alosaurio que ya estuvo en una gran batalla contra las arañas y fue sobreviviente así que no sabemos qué es lo que va a salir pero seguramente sea algo poderoso capitán ahí está impresionado ahora todo eso estoy este día con estoy fino eh con con las payasadas vamos a esta zona está bien está mira eso es esta hora y no sé por qué le a ver esperen esperen es que me estoy confundiendo porque aquí está necesitamos el huevo es que tengo que hacerlo esto con cuidado porque tengo miedo de comérmelo ya me ha pasado en otras ocasiones que nos hemos comido los huevos estos así que vamos a dejarlo en esta zona muchachos y ahora sí llega el momento de abrir esta cápsula le dije huevo hace rato no esta cápsula muchachos es la cápsula de dodín ya saben que dodín hace su tecnología de esta manera llega el momento muchachos están preparados creo que nadie está listo para ver lo que dodín nos ha creado o bueno lo que ha creado dodín con la tecnología que tiene y muchachos están listos vamos a ver lo que dodín ha creado vamos 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 muchachos parece ser que esto está a punto de salir oye que debe ser muy pequeño eh porque ni siquiera lo veo muchachos se dan cuenta lo que tenemos aquí es una especie de giganotosaurus a ver todos dirían oye eso es un giganotosaurus no 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 esto no es un giganotosaurus común y corriente muchachos a ver aparenta ser un giganotosaurus pero no lo es a ver y si y si vemos muchachos saben que es esto por supuesto que es nuestro querido godzilla muchachos para los que no sepan quién es godzilla pues es un dinosaurio milenario que hemos tenido en pasadas temporadas de hecho lo tuvimos desde hace muchísimo tiempo incluso algunos youtubers se inspiraron en nuestro querido godzilla para ponerle godzilla a sus propios giganotosaurus o sea que es un dinosaurio milenario eh milenario escuche señor eh teranodon pero bueno godzilla entonces ahora que se dan cuenta de lo que está pasando muchachos godzilla entonces lo hemos creado en esta temporada y posteriormente gracias a dodín lo vamos a poder enviar al pasado para que nos ayude esto incluso creo que se va a ir con alfred acuérdense que alfred dado temprano va a regresar al pasado con la máquina que supuestamente va a crear dodín entonces lo enviaremos al pasado para que nos ayude en pasadas temporadas es que vean como ya saben las payasadas que me invento hasta confunden la realidad con la ficción pero bueno tenemos aquí a godzilla muchachos una vez más con nosotros bueno por primera vez es la primera vez que godzilla por supuesto es un poco diferente verdad si se dan cuenta hasta el color ha cambiado un poco y aparte de todo vamos a escuchar su rugido es godzilla muchachos lo escuchen ese tono de voz solamente lo tiene godzilla vean 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 es que están escuchando ese es el llamado de godzilla es él es indudablemente es nuestro querido godzilla pero pero como que se ve un poco diferente ah saben qué pasa es que aún no ha sido entrenado como es la primera vez que ha aparecido tal vez lo va a tener que entrenar destructor porque bueno destructor es un verdadero entonces ya todo cuadra muchachos el godzilla de pasadas temporadas era más poderoso que este porque fue entrenado por destructor muchachos entonces todo cuadra ahora godzilla va a ser enviado en un futuro obviamente en esta temporada o en los próximos episodios va a ser enviado al pasado lo mismo que alfred pero bueno alfred también puede regresar en otras temporadas y hay nuevas godzilla quien sabe pero lo importante es que godzilla está de vuelta con nosotros muchachos después de mucho tiempo y aparte después de como 200 mil millones de comentarios que leí que querían que estuviera godzilla de vuelta está una vez con nosotros muchachos y una vez más perdón y bueno y aparte ya te van a ser una dupla perfecta es que vean esta combinación godzilla con destructor o sea son unas bestias ellos van a encargarse de la seguridad total o sea ahora mismo el puerto es la zona más segura que tenemos tomen en cuenta está godzilla está destructor está junior están los alosaurios están los espinosaurios está titán por o sea titán es la bestia aquí y entonces de hecho titán es más fuerte que estos eh bueno no sé si titán sea más fuerte que el indóminus porque acuérdense que el indóminus los han hecho inmortales los del mod y todo eso aunque quién sabe bueno habrá que probarlo luego pero vaya tenemos a nuestro querido godzilla de vuelta y seguramente le falte entrenamiento eh pero vamos a ver de qué de qué es capaz el muchacho a ver vamos comete a esos brontosaurios mira y precisamente había unos brontosaurios aquí sumamente poderosos para probar y bueno no sé si eran sumamente poderosos pero estaban aquí precisamente para que nuestro querido godzilla pues probará sus habilidades y miren aquí hay un cardotauro y a mí me ve de un mordisco se lo come un cardotauro de nivel 10 parece nivel 101 pero es nivel 10 solamente que al final sale un signo de admiración que se ve como un 1 mira reventamos a este y vaya godzilla pues es lo que lo que tiene que ser un verdadero monstruo de la destrucción aunque bueno para eso está destructor mira mira de dos y este es de nivel 152 o sea acabamos de matar a un brontosaurio de nivel 152 ya saben que no va no me spawnean dinosaurios porque tengo el mod desactualizado tengo que instalar el mod el más nuevo porque éste como que ya no funciona y eso que lo tengo siempre en el primer escane bueno en la primer en el primer lugar de la lista de mods siempre lo he tenido ahí y aún así no funciona no sé por qué entonces es muy extraño aunque creo que me han dicho por ahí que se debe a que ya está desactualizado y tengo que instalar el nuevo y de hecho hay varios nuevos de niveles de experiencia pero eso ya lo veré hasta en futuras bueno para la siguiente temporada si la hay entonces que de hecho ya tengo varias ideas para una nueva temporada porque acuérdense que ya estamos en los episodios finales o sea ya nada más faltan 11 capítulos o sea la serie se ha ido pues como como que ahora mismo no se me viene a la mente algo que se vaya muy rápido como un como un auto de carreras eso no tiene mucho sentido pero bueno Godzilla está de vuelta con nosotros muchachos y ahora pues toca toca que conozca pues al dinosaurio más importante de la serie muchachos por supuesto estamos hablando de nuestro querido perrito porque acuérdense que Godzilla y perrito eran grandes amigos así que pues tienen tienen que verse por primera vez esto es como la primera vez en la que vio perrito a alfred también aunque bueno alfred pues ya se ha vuelto un amigo de perrito quién será el mejor amigo de perrito muchachos pongan en los comentarios quién crees que quién creen que es el mejor amigo de perrito si bueno seríamos nosotros como tal no sería yo pero en realidad hablando de dinosaurios quién sería el mejor amigo de perrito gladiador dodín o alfred no lo sé la verdad no lo sé ustedes en los comentarios en los comentarios pongan quién creen que sea el dinosaurio mejor amigo de perrito dodín gladiador o alfred puede que sea cualquiera de esos pero pues es que gladiador como que han sido grandes amigos de batalla pero también alfred ha pasado mucho tiempo con perrito lo ha cuidado y lo mismo lo mismo dodín así que ahora mismo no sé por cual de cantarme pero bueno ha llegado el momento de que perrito pues le dé la bienvenida a nuestro querido Godzilla es que vean perrito ya saben que es muy amigable luego luego que lo vio empezó a conversar con él es que perrito es muy sociable escucharon eso quedó muy claro que perrito lo ha recibido con los brazos abiertos aunque bueno los brazos los tiene un poco cortos y vean los bracitos de perrito me da risa verlos un abrazo mira como la brasa y están contentos es que perrito ya saben que es un ser muy cariñoso e inmediatamente se gana el cariño de todo mundo pero bueno Godzilla ha regresado con nosotros muchachos y vaya parece ser que pues esto esto habla de que ahora mismo tenemos pues un verdadero grupo de dinosaurios muy poderosos porque no solamente está Godzilla sino está destructor por supuesto que él es más fuerte destructor es más poderoso titán por supuesto pero vaya ya saben que titán es un poco lento esa es digamos en la gran debilidad que tiene pero aún así sigue siendo súper poderoso es que vean o sea titán es titán o sea vean esta bestia es enorme vean compárenlo con los otros que están allá atrás se ven hasta pequeñitos en cambio titán o sea es una una bestia se le está bajando un poco la comida luego le damos de comer ya saben que tengo modificado para poderle darle de comer ya hay un mod que te lo permite pero digamos que yo lo mo... ¡eh! ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa? ¡ah! es que le están dando la... a ver oye espera espera que me persiga un raptor ¿de dónde salió ese? que me empezó a pegar un raptor pero ¿por qué? a ver ¡eh! pero ¿qué pasa? que... a que lo están... oye ese raptor no será el más listo del universo ¿verdad? porque ¿cómo se le ocurre acercarse a esto? o sea tienes a un... un indominus rex un espinosaurio un... un giganotosaurio bueno perdón un Godzilla y encima todos los demás o sea que... que raptor tan poco inteligente pero bueno muchachos Godzilla está de vuelta con nosotros aparte de todo pues perrito lo ha recibido con las garras abiertas y bueno ustedes en los comentarios pongan quién creen que sea el mejor amigo de perrito Alfred Dodín o... o gladiador y ya saben que cualquier otra duda sugerencia o comentario lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios y pues yo me despido aquí con esta buen... es que mira le están dando la bienvenida a Godzilla le están abrazando un saludo y eso es todo ¡Gracias!